Han ido a comer a una casa ajena y la comida es un apocalipsis, pero te da penita decir que es un Wolverine porque al menos se nota el esfuerzo en la cara del chef, creyendo que cocinó un Logan. Bueno, eso es Dark Phoenix, una muy buena idea cochinamente mal ejecutada. La saga X-Men tiene un gran valor histórico, gracias a ellos y a Tobey existe el cine de superhéroes, desde Thanos hasta Pepsi-Man. Por esta misma razón deseaba que la saga de X-Men tuviese un buen final antes de que la rata la reseteara. A pesar de que sus películas sean una montaña rusa de calidad. X-Men inició todo, un gran mérito no solo para este género, sino que fue la primera en juntar a un grupo de superhéroes en la pantalla grande, en esta era moderna. Su secuela fue una digna continuación, en la tercera empezó a decaer, pero personalmente no la considero tan mala como dicen. Ya con las lobesnos, el tren se empieza a descarrilar y se va a la mierda, hasta que llega la apoteósica Logan, el punto más alto de esta montaña rusa. Luego llegamos a esta nueva generación, que para mi es mejor que la primera. Una muy buena historia de origen con First Class. Luego su secuela, la mejor película de los X-Men como equipo, con días del futuro pasado. Lograron unir estupendamente a ambas generaciones, una tarea titánica. Ya que cada vez que se quiere abarcar demasiados personajes, el guión termina en una ensalada. Entonces si pudieron manejar un guión tan complicado como días del futuro pasado, que miércoles ocurrió con Apocalipsis. En serio, era una aventura mucho más simple y mucho más difícil de arruinar, pero lo hicieron. Fue tan mala que muchos perdieron la fe con esta nueva generación. A pesar de haber tenido unas muy buenas pelis anteriores, solo era una de tres. Podían repuntar con una historia tan icónica como el Fénix Oscuro. O eso pensaba hasta que escuché la palabra RETUITES. Lo que significa en Open English retomas. Volver a grabar escenas de la peli. Los RETUITES no son una buena señal. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Es que la primera hora de la cinta está bien. Todo lo que es el establecimiento del conflicto, las motivaciones, los desencadenamientos, en su mayoría están bien pensados. Pero desde el desarrollo hasta el clímax, ¡oh no! De hocico al suelo. Déjenme explayarme. Después de dos grandes aventuras y un bodrio, los mutantes por fin son aceptados por esta sociedad. Inclusive los renegados hijos de Magneto viven en paz, en lo que parece ser una comunidad agrícola. El tío pelado sabe que esto no fue fácil de alcanzar y será aún más difícil de mantener. Ya que cualquier mal movimiento que hagan los mutantes se usará como excusa para volver a considerarlos como una amenaza. Así que para caerle bien siempre al gobierno, Javier hará cualquier cosa para que su grupo sea visto como héroes. Por ejemplo, salvar a cualquier humano inclusive poniendo en riesgo a uno de los suyos. En este obsesivo, aunque muy bien justificado motivo, el cual será el hilo conductor de toda la película. Empezando por el cómo Jhin se volvió en el Fénix Oscuro. El profe envía a los X-Men a salvar a un grupo de astronautas. Mystic dice que es demasiado peligroso porque el transbordador se está desmoronando. Y hay una cosa espacial rara flotando. Pero el profe le insiste que si no rescata a todos los Gringos, su frágil plan de paz fracasará. Por lo que manda a Jhin a estabilizar la nave. Mientras rescatan a los demás. Y es ahí cuando ese poder cósmico la posee. Y Jhin se convierte en una entidad todopoderosa capaz de desintegrar personas con un solo chasquido. Es el guantalera del infinito con patas. Entonces se deschaveta. Y los X-Men se dividen entre quienes quieren destruirla y quienes quieren salvarla. Ah, y también hay unos marcianitos genéricos cumbieros que quieren extraerle el superpoder. Para reconstruir su planeta y destruir la tierra. Porque, porque sí. Estoy seguro que los CT fueron agregados al final del guión. Porque se siente que están de relleno. Completamente. Como si tuviesen miedo en hacer a Jhin Grey la mala de la peli. Ella sola era bastante intimidante como para crear una buena pelea de todos contra todos. No era necesario poner a los marcianitos. Solo gastan tiempo que se pudo utilizar en el desarrollo de otras situaciones o personajes. Como Scott, ¿Dónde estás? Y su motivación es tan mala y genérica que hacen un contraste muy muy malo en comparación con las motivaciones del profesor Javier. Me gustó que el enfoque de esta historia fuese mostrar que todos los logros de Javier son falsos. Falsas realidades creadas por él para mantener un frágil status quo. Ya sea en la mente de Jhin o en la convivencia humano-mutante. Y como éste se evade de la realidad real. Chupando más que orilla de playa. La única razón por la cual los mutantes son aceptados es porque pueden sacar provecho de ellos como protectores. Mientras sirvan a los humanos no serán perseguidos. Pero aún no son aceptados como individuos. Mientras Jhin representa el miedo más grande de Javier y la sociedad. La gente a lo que más le teme es descubrir que es cierto que los mutantes son una amenaza. El profe a lo que más le teme es no poder ayudar a un mutante. O peor aún no poder controlarlo y que destruya la paz que él cree haber construido. Jhin fue alguien que nunca pudo controlar del todo su inmenso poder. Así que tiene total sentido que ganar un poder infinito la desestabilice aún más. Aunque la verdad hubiese tenido mucho más sentido que siguiera los cómics o inclusive X-Men 3. Y poner a la fuerza cósmica como una entidad con mente propia que controla a Jhin. Aún así aquí no es tan descabellado su comportamiento producto de su nuevo poder. Y te lo puedes tragar. Pero todo lo que sigue luego del planteamiento de conflicto es tan malo e insípido. Es como si Fénix Oscuro hubiese sido dirigido por dos directores diferentes. En el desarrollo no ocurre nada. El guión gira sobre sí mismo una y otra vez. Jhin llora que no sabe cómo controlarse. Jhin hace boom. Siguiente escena lo mismo. Explosión, exposición, explosión, exposición. Bueno tal vez no te interese el guión. Y solo quieres ver a los mutantes hacer sus mutantadas. Pero ni eso. Las escenas de acción se ven tan a pequeña escala. Y son tan espaciadas que se vuelven poco interesantes. Sobre todo teniendo en comparación sus entregas anteriores. Inclusive Apocalipsis. Sobre todo teniendo en cuenta que en Dark Phoenix se enfrentan a una diosa. Solo hay una escena buena de acción. La cual es la que se ve en los trailers. La del trencito. ¿Y saben qué? Esta es la escena que se tuvo que reshootear. O más bien agregar a la peli. O sea que el mismo director sabía que el guión era tan aurrido. Y lento que lo quería tapar con acción. Pero hey. Al menos esta escena estuvo bien. Los reshoots no fueron completamente inútiles. Esta nueva entrega es mucho más pausada que las demás. Ya que se trata de concentrar aún más en el drama humano. Que siempre ha sido el foco de los mutantes. Sobre todo si querían cerrar un ciclo. Siendo la última de los X-Men. A mí personalmente no me hubiese molestado una cinta más personal y lenta. Si el guión se hubiese mantenido como su primera parte. O sea. Logan es una de las mejores en el género de superhéroes. Y tiene este estilo más Darks. Es más. Creo que ese tono más oscuro y agrio le hubiese sentado muchísimo mejor a Fénix Oscuro. Para cerrar con broche de barro tenemos el desenlace de esta historia. Es totalmente desastroso. Empezando porque como dije los enemigos no aportan absolutamente nada. Son solo marcianitos genéricos con ropa. Que pelean. Todo pasa tan rápido que no se siente el peso de nada. No hay emocionalidad. Se supone que tenía que ser un final emotivo para todos. Pero no lo logra. Por último con el pobre Ciclope. Aparece en la peli pero es como si no sirviera de nada. Lo peor de todo esto es tanto talento desperdiciado. Por Dios. Los actores, las actrices. Independiente si son grandes o pequeños. Estuvieron geniales en sus roles. Supieron transmitir esa desesperación por pelear. Ante una amiga y una fuerza inconmensurable. Y oh por Dios la música. Se te eriza los pelos. Luego supe el por qué. La había compuesto Ham Simmers. Ese tono entre teatrico y épico. Cada vez que aparecía Jin en modo Super Saiyan. Era perfecto. Los actores y actrices merecían un muchísimo mejor guión. Al igual que la franquicia que inició este universo. Pero como podría mejorarse. Bastaba que el director se leyera los cómics. Oh aquí viene el comentario del gordo freaky criticón amargado. En la saga de cómics. Que se basa esta película del mismo nombre. La malvada es la energía cósmica en sí. Conocida como fuerza fénix. La cual se manifiesta de varias maneras. Ya sea manipulando mentalmente a Jin. O a otros personajes a la vez. O como una entidad aparte. ¿Por qué no hicieron aquello? Todo el aporte para el desarrollo de personaje de la nueva Jin. Que intentaron hacer con los marcianitos. Lo pudo haber hecho mucho mejor la fuerza fénix misma. Ya que quien mejor para persuadir sobre los encantos del poder ilimitado. Que la fuerza cósmica misma. Si querían hacer algo más épico con una raza de marcianos. Otra vez. En el cómic existe una orden intergaláctica que quiere destruirla. Porque la considera una amenaza. Imaginen la pelea final entre X-Men y los marcianitos. Peleando entre ellos. Para luego unirse para destruir a Jin Grey. O si esto era demasiado caro. Y no querían romper el marrano. Podrían haber enfrentado a la fuerza fénix con Jin Grey. Con el power up que le otorgó ella misma. Haciendo una buena escena de combate final. Y no una basura como contra esta marciana. Habían tantas maneras de darle un buen final. Por último. Si querían mostrar a los marcianos como enemigos. Genericos conquistadores del mundo. Pudieron haberlo hecho a una escala mucho mayor. Donde la única opción para derrotarlos. Era que los humanos y mutantes se unieran. Demostrando de una vez por todas. Que podemos trabajar en equipo. Sin importar las diferencias. De esta manera sería una conexión real. Entre humanos y mutantes. A través de la cooperación. Y no la realidad falsa creada por Javier. Donde los mutantes eran aceptados por la sociedad. Siempre y cuando fueran sus sirvientes. Sería un épico final. A una franquicia que se lo merecía. Por todo lo que ha entregado al universo cinematográfico de Marvel. Y que también me ha encariñado con sus personajes. Una pena que no se pueda retroceder en el tiempo. Una vez más. Veamos que hace la rata con los X-Men. Cuando chasquee los dedos. Y resetee a los mutantes. Si te ha gustado este video. Regálame un like. Suscríbete. Y tócame la campanita. Para saber cuando suba el siguiente video. El cual debería ser de Thor y Valkyria. En el Space. La cual espero que sea buena. No puede ser peor que la dos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.